Creada por mexicanos, desarrollada por mexicanos, fabricada por mexicanos, incluyendo la ciencia y la ingeniería. Bienvenidos a la nueva realidad. Les invito a participar en la innovación agrícola y ayudarnos a sostener el renacimiento del agro en el país. Mi nombre es Víctor Hugo Bendaño Barca. Soy el investigador de la empresa Karma Verde Press. Este es el sistema de producción de agricultura vertical. En este sistema se puede producir plántulas de hortalizas. Hablamos de 60 plantas por nivel. En campo abierto, para tener una lechuga con un peso promedio de entre los 80 y 100 gramos, se aplica un total de 100 litros de agua por planta. En este sistema, una planta con el mismo peso se ocupa en promedio medio litro a un litro. En esta segunda instalación, se garantiza un mayor crecimiento y mayor calidad de plántulas que van a garantizar ese éxito en posteriores etapas de crecimiento y producción. Tienes que tener un amigo primero, porque puedes hacer negocios con ser. Si te vas a hacer de tu negocio, hazlo con amigos, porque con los amigos te pueden perdonar y se pueden entender. Estoy muy contento con lo que estamos haciendo en Karma Verde, porque estamos logrando disminuir el costo de la producción de la plántula y de producto terminado. Estamos tratando de democratizar la tecnología para que todo el mundo lo pueda hacer, lo pueda disfrutar, pueden comer mejor. Porque si vamos a ser una mejor sociedad, tenemos que comer mejor, porque todo empieza ahí. Estamos más saludables, vamos a hacer todo mejor. El sistema está conformado principalmente por seis elementos. El primero de ellos es una estructura térmicamente aislada, para que las condiciones ambientales exteriores no influyan en las interiores. Un sistema de control de temperatura, generalmente puede ser un mini split. Un sistema de inyección de CO2, un sistema de extracción de humedad. Una estructura vertical con diferentes niveles y un sistema de iluminación. Tiene un sistema de drenado y llenado y un sistema de desinfección UV. La agricultura está atravesando un proceso de cambio radical y estamos ante el escenario de tener que buscar oportunidades para jóvenes rurales, para mujeres rurales y para las poblaciones más vulnerables que les permita mejorar sus niveles de vida. Estoy seguro que estamos en la frontera de la tecnología adaptada precisamente hacia esos pequeños agricultores, como esta oficina de ICA en México. Nos sentimos muy orgullosos de formalizar estas alianzas. ¡Gracias! 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 Los beneficios más importantes es desde luego el ahorro de agua. El incremento en la producción por unidad de superficie es impresionante. Esta es una tecnología extraordinaria de gran innovación. Pues es una tecnología innovadora, es una tecnología atractiva, se me hace económica. Menos de dos metros cuadrados de espacio es capaz de producir la tercera parte de una hectárea. La agricultura convencional utiliza el 70% del agua dulce explotada. Estos sistemas de producción de agricultura vertical podemos tener las mismas producciones en caso de hortalizas de hoja o producción de plántula con el 90% menos de agua. Este sistema es una herramienta fundamental para el cuidado del recurso agua que cada vez está siendo más poco disponible y de menor calidad. El sistema de agricultura vertical se ha constituido en un socio muy importante en el desarrollo de estas tecnologías de agricultura vertical. En muy poco tiempo, pues a partir de esa alianza, hemos podido inaugurar esta primera ventana demostrativa. Estamos seguros que va a beneficiar a una gran cantidad de pequeños agricultores y de comunidades rurales. En un lapso de 22 días, 23, nosotros podemos producir 100 gramos de lechuga baby, espinaca baby, epazotes con 300 mililitros de agua. Esencialmente, el objetivo nuestro es poder nutrir a la gente que no tiene nutrición buena, es poder nutrir al mundo hasta cierto punto. Por eso, karma verde, ¿no? Karma verde fresh. ¿Por qué? Porque es la karma nuestra poder hacer esa nutrición hacia el mundo. Y ese es el pretérito, en realidad, de nuestro negocio. Lo bello de nuestro negocio es que hemos construido un proceso relativamente económico para poder producir un producto final a lugares de recursos bajos, tanto como a lugares de recursos altos. Y nosotros, como compañía y como socios, hemos tenido esa meta casi desde el principio. Y aquí, aquí nos ven. Hoy en día, en el futuro, que nos presenta muchos beneficios para poder seguir echando para adelante. Podemos producir productos con muy poca agua, con poco consumo de energía y un producto final muy nutritivo y muy beneficioso, sí, para los consumidores, tanto como para la humanidad en general. Y el carbon footprint, como diríamos, es mínimo. Y el objetivo siempre es para mejorar no solo el consumo, pero la economía de todos los pueblos que trabajamos con él. Representará grandes beneficios para la sociedad. No desperdiciar el agua. Asegurar que haya mejores alimentos, más sanos, sin químicos venenosos o químicos peligrosos para nuestra salud. Calidad nutritiva, el ahorro en energía. Y lo que queremos es que nuestro sistema es simplificado, que la gente realmente disfrute de usarlo. Estos aportes que está haciendo Karma Verde y que en colaboración con el ICA buscamos hacer llegar a productores y actores también que toman decisiones en materia de política sectorial, sin duda van a ayudar a que haya más gente en el campo que tenga una mejor, que aspire a una mejor nutrición y también a un ingreso próspero. Y la agricultura vertical, obviamente ahí, entra como una alternativa muy importante y muy relevante para la agricultura mexicana en general. Es un sistema diseñado, creado, conceptualizado, fabricado en México. Es un sistema diseñado, creado, fabricado en México. Es un sistema diseñado, creado, fabricado en México.